Querido lectorado, hoy vamos a conocer el hermoso trabajo de Firusej Mozafari, moneda de Irán, nacida en 1971 en Teherán, ciudad en la que vive y trabaja. Ella estudió diseño gráfico y ha estado obsesionada siempre, nos cuenta, con el arte, la pintura y la ilustración tanto como con el cartón político. Inició como ilustradora para libros infantiles y dando clases de pintura. Como moneda empezó a los 19 años y desde entonces publica en varios periódicos de Irán. Ha sido reconocida en su país con el Premio Nacional de Caricatura y la organización Cartooning for Peace le otorgó el premio a la libertad de expresión en 2012. Firusej también participa en sus exposiciones y programas internacionales. Ella se ha enfocado en la coyuntura política, siendo destacables sus caricaturas dedicadas a la problemática de las mujeres iraníes. Podemos reconocer las similitudes de nuestras vidas en temas como la violencia intrafamiliar, el acoso y la violencia sexual, las niñas esposas, la discriminación y más. Porque no todos los hombres maltratan mujeres ciertamente, pero sí a todas las mujeres nos han maltratado de alguna u otra manera en todas las sociedades. Realidades que tienen que cambiar y que son preocupación de las monedas del mundo. Muchas gracias querida Firusej por compartir tu trabajo con Chamuco TV.